¿Cuándo podrías empezar? No sé, me organizo hoy en una semana. Necesitaríamos una incorporación inmediata. El puesto lleva ya libre dos semanas, porque a la anterior empleada se le adelantó el parto y nos pilló desprevenidos. Está siendo un poco locura. Lo entiendo. Bueno, pues entonces ningún problema. ¡Mierda! Ahora no. ¡Mierda! Gracias. Has trabajado para McCann Erikson en Londres dos años y has dirigido varias campañas para Procter & Gamble durante otros cinco. Pero los dos últimos años no veo nada. ¿Algún curso de formación? ¿De idiomas? ¿Qué pasó? Bueno, nada. Que con la crisis, el sector de la publicidad disminuyó y en la última empresa que trabajé tuvieron que hacer una reducción de personal. ¿Te despidieron? Bueno, es que fui la última incorporación, era lógico. Entonces, los dos años de paro que tenía los aproveché estudiando un idioma y un máster. ¿Y qué? ¿No voy ya? Todavía no. Espera, que voy al baño. Pero yo creo que me van a hacer nada. Seguro, ¿no? Por lo que me dijeron. ¿Sabes que el mundo de la publicidad es un mundo muy exigente y que requiere mucha dedicación? Claro. Ser directora creativa implica estar al servicio del cliente prácticamente cualquier día a cualquier hora. Lógico. El cargo también obliga a hacer desplazamientos para reuniones. Tendrás que viajar con frecuencia. Supongo que esto no es un problema para ti. No. Ningún inconveniente. ¿Y tú qué tal con tu nueva jefa? ¿Es maja? Es un poco chica, la verdad. Además, la semana pasada le pedí salir antes para ir a ver la obra de teatro de mi hija. Y me dijo que si terminaba todo lo que tenía que hacer antes de mi hora, podía irme. ¿Y fuiste? ¿Qué va? Salí una hora más tarde. Pues como yo todos los días. Si es que vamos a tener que terminar pagando por venir a trabajar. Bueno, pero podría ser peor. No sé, ya. Licenciada en publicidad, hay relaciones públicas por la Complutense, máster en gestión publicitaria, curso de especialización en marketing digital. Tienes una formación muy completa. Muchas gracias. Inglés, prácticamente bilingüe. Italiano y francés, nivel medio-alto. Sí. Sí. Buenos días. Eres Vanessa Montalvo Ruiz. Eso es. ¿39 años? ¿Casada? ¿Tienes hijos? No.